Malestar por la falta de aceite en supermercados Se agudiza el reclamo de la gente por la falta de aceite Es que durante la última semana la falta de aceite en los supermercados se incrementó en Caucere A tal punto que también escasean en minimercados y almacenes del barrio Volvió imposible en algunos casos encontrar aceites de primeras marcas Si se tiene la suerte de encontrar aceite en las góndolas Aparece una leyenda que establece un tope de unidades a comprar por cliente Otro punto a destacar es el frecuente consulta y reclamo en Caucete Ya que en los casos de conseguir el aceite subsidiado No se vende al precio que marca en la etiqueta Sino que a veces se le saca parte donde está impreso el costo O aún peor, se utiliza un ticket donde el costo mayor Lo cierto es que el consumidor termina pagando En algunos casos, el doble de lo que se hizo figura en la botella